Gracias. Hola, mi nombre es Nayara, soy alumna de IESA de Meraya y estoy estudiando el grado medio de panadería, repostería y pastelería. Estamos en el primer año y las asignaturas que tenemos son elaboraciones de panadería y bollería, procesos básicos de repostería y pastelería, materias primas, seguridad e higiene, formación y organización laboral y procesos de almacén. Hoy vamos a elaborar Rosana Esplicador. Rosana Esplicador 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!